Mami Ya tu sabes Inteligente Music Darian en la camara, Johan El Kim y todas las producciones Ya tu sabes que hay creo en la cabina Haciendo un perreo para la gata Ya tu sabes Un perreo coach Ella pide mas Mi madre esto le voy a dar Ella pide mas Mi madre esto le voy a dar La tengo un Toma 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 Mi madre esto le voy a dar La tengo Toma Toma Lo que me pide cuando tu estas a sola Lo que me pide cuando tu estas a sola Lo que me pide lo que a ti te descontrola Tu te soba Eres una loba Toma Toma Se que te encanta Hace posición lento Atrás el peo que te gusta El bellaqueo Yo que es la que hay mi gente Ya tu sabes que es la voz del futuro Matando la liga Grabando un previecito que viene por ahi Ya tu sabes Saludos 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 Gracias por ver el video.